La situación que llegaba, yo me preguntaba quién era este jovencito, los jovencitos que un día estoy bautizando como parbolito. Niñito, pero ahora jovencitos, no serán jóvenes grandes, pero están en crecimiento. Qué alegría verlos, ¿o no? Aquí se ve verdaderamente con un niñito cantando el coro. Algunos hermanos han llegado a diferentes lugares. Esto es lo que Dios ha hecho. Han caminado llorando, han predicado el Evangelio con lágrimas. No es fácil, pero la semilla se ve, el fruto se ve, el Espíritu Santo ha hecho esto. El Espíritu Santo seguirá haciendo, trayendo nuevas almas, nuevas jóvenes, nuevas señoritas a esta amada iglesia, los óleos. Puedo decirle nuevamente, bienvenido, soy a los hijos del Señor, los jóvenes de la Iglesia Evangélica Pentecostal, al nivel internacional. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Cómo no de la mal, o lágrima, verdad, de gozo! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Dios! Este Dios grande de Abraham, de Isaac, de Jacob, este grande Dios de Misak, Sadragia Mednego, este Dios grande de Daniel, ha sido jóvenes valientes. Yo creo que aquí también hay jóvenes valientes que no tienen miedo de predicar el Evangelio por la calle. Esos son los Pentecostales, los Pentecostales jamás tienen miedo, ni tienen vergüenza, derivar el glorioso Evangelio por todo lugar. ¡Cristo vive y reina! ¡A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 rey de los santos, y el nombre genera, oh Señor, y glorificarás su nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual, por las naciones, vendrá y te adorará, y te adorará, y te adorará, y te adorará, porque esa hora de su juicio ha llegado, y te adorará, aquel reízo, el cielo y la tierra, y el cielo y las fuentes de las aguas, y las fuentes de las aguas, amén, las glorias al Señor, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.